hola qué tal chicos cómo están hoy voy a pues mostrar combinaciones de ropa no tienes que gastar ni un solo diamante y pues ropa que se gastan diamante pues y pues todas están brutales loco todas están de verdad brutales chamo de verdad se las recomiendo todas loco pónganse si la tienen pónganse la loco si que decían todos en instagram que hay aviso cuando haga directos aquí en bulla que en bulla regalo en pases nuevas armas que vayan a salir nuevas skins y códigos de diamantes código o casi lo que sea lo que es lo que sea regalo esté muy pendiente loco pues las combinaciones que haré es porque ustedes me lo han dicho que haga combinaciones loco de ropas ya que tengo bastante ropa si se podía decir así que pues bueno loco comencemos con el vídeo aquí tenemos la combinación que pues el pase que regalaron de vaqueros la barba de santa claus que también ha regalado en un evento pues esto que tengo en el pecho que también lo regalaron en un evento esto lo regalan lo regalan por todos lados literal y por los zapatos blancos que también esta combinación me gustó muchísimo aquí tenemos la combinación que pues está el pelo que regalaron el pase pues la tapabocas y la franela o sea la chaqueta o la camisa no sé lo que sea de que el pase que regalaron el pantalón pues de cómo se llama de que también regalaron en un evento y los zapatos blancos pues esta ropa combina mucho porque es como dorado y blanco está muy muy brutal loco aquí tenemos la combinación pues está también muy bonita y muy otaku loco y con esto no se gasta nada de diamantes loco o sea está muy bonita y no se gasta nadie amante o sea esto lo usaría un pro de esos que juegan súper bien por el pareja agachado todo así súper pro lo usaría y no se gasta nada de diamantes con esta skin lo que sea está brutal la otra combinación es esta que está también brutal chamo lo único que tiene que hacer es reunir cubos mágicos loco y más nada me gustó demasiado como les digo ahora si vamos con el siguiente con la siguiente combinación chicos esta ha sido una de mis combinaciones favoritas y pues no se gasta nada de diamantes loco pues el pelo se gana con cubos mágicos ustedes pueden reunir cubos mágicos rápido y fácil porque aquí hay un evento hay un evento donde está que aquí por jugar te dan cubos mágicos loco o sea te dan cuatro fragmentos y los puedes tener rápido entonces pues haces cubos mágicos y cambias al cual la que te más te guste loco y pues la frente el pecho pues sale un evento lo puedes cambiar fácil en este pantalón también sale un evento lo puedes cambiar muy 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 fácil loco los zapatos pues en un look royal de oro y esta ropa ha sido una de mis favoritas loco está brutalísima la otra combinación es esta que pues también está muy o sea la combinación me gustó mucho y literal todo se consigue así te lo regalaban o sea te lo daban de una así tomalo loco tomalo tomalo todo te lo daban y está brutal me gusta mucho me gusta mucho por la combinación del pelo de todo loco 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 ahora que lo pienso está brutal crack y esto se consigue se consiguió facilísimo en un look royal de oro facilísimo esto te lo regalaban por la nueva utilización te lo regalaban o sea no tenías que canjearlo ni siquiera o sea si lo canjeabas creo que era en el correo o aquí pero o sea te lo salías para canjearlo esto pues te lo daban en cajas de cualquier cosa literal de cualquier cosa te daban cajas de eso y pues ahora si vamos con la siguiente combinación aquí está la otra combinación que está brutal chamo todas las cosas combinadas están brutales y todos los regalos cada vez mira todas las combinaciones que hago no gastan ni un solo diamante loco entonces están brutales crack cualquiera tiene puede tener esto loco entonces combinaciones de otaku y promo sin diamantes o sea pum está brutal esto pues mira con los tickets que te regalan con los tickets de diamantes pues ya te regalan eso que te toca siempre las primeras pues el pecho y el como se llama el pantalón los zapatos te lo regalaban por un evento que salió esto pues te lo regalaban pues por cambiar aquí no sé si estén todavía todavía espérate aquí cambié canjear tokens aquí creo que están todavía si aquí está mira lo que está para canjear ustedes le dan aquí en tienda canjear después le dan en token ff y aquí miran aquí están aquí está para que lo canjeen y está muy muy bonita la combinación esto esta combinación que van a ver ahorita es una combinación para los pros super pros que nunca recargan pues pero son demasiado pros aquí está la vez lo pueden ver está hermoso el casco heroico nada más te lo dan por llegar heroico pues esta franela te lo dan por llegar heroico la temporada 10 este pantalón pues te lo regalaban te lo daban antes en un look royal de oro y los zapatos también te lo daban en un evento prácticamente lo regalaban o sea todo esto es gratis y se ve o sea da miedo esto da miedo loco esto es para los pros heroicos que no recargan y está pues muy bonito loco me encanta esta combinación loco me encanta me encanta esta combinación esta otra combinación es puro rojo loco y todo esto lo regalaban loco está es que estamos todas las combinaciones que estoy dando que estoy viendo que están que les estoy mostrando están brutales loco demasiado brutales vean esto vean esto mira cómo se ve cuando cuando hace por detrás loco esto es hermoso no es hermoso es que el momento es que es que es que es una de mis favoritas también loco es una de mis favoritas están hermosas loco y todas las que estoy mostrando son si gastar diamantes entonces una locura es que mira es hermosa loco hermosa chamo esta es una combinación para los que crearon su cuenta hace muy poco hace nada loco pues todo esto se puede conseguir jugando pues una semana nada más loco en el pantalón te lo regalan los zapatos también te lo regalan la gorra la gorra que la canjeas por token ff nada más tienes que girar en el look royal de oro y ya la chaqueta la consigue nada más por llegar el héroe que él le iba a oro que está súper fácil llegar a oro ya que no hay hackers ya y pues la cosa que tiene la máscara te la dan en el look royal de oro loco fácil fácil esto es para los que recién crearon su cuenta lo que está brutal esta combinación es una de mis favoritas de verdad está brutal chamo sólo véanla veanla es hermosa loco es hermosa me dro es hermosa loco es muy otaku y encima es gratis que me estoy aprendiendo mucho porque con cosas gratis se puede se puede hacer muchas cosas rap muchas cosas pro loco me estoy sorprendiendo mucho lo que está brutal también lo que todos están brutales esta es una combinación pues que que nada más tiene que reunir un cubo y ya porque lo demás es gratis además tiene que reunir un cubo y ya porque lo demás es más gratis que el agua bueno sí que tomar agua no es más gratis que 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 la gratitud bueno aquí está esta ropa es una de mis favoritas también bueno todas son mis favoritas porque están todas brutales y bueno se las recomiendo este también lo que está muy bonita todo esto es gratis loco de verdad se las recomiendo mucho está muy bonita loco y bueno se viene la mejor para mí la que yo de las mejores que he mostrado la última que voy a mostrar de pocos requisitos por de pocos diamantes de los que no recargan loco esta es la mejor un aquí la pueden ver está brutal chamo está es que hermosa loco se las recomiendo si no tienen diamantes esto es lo mejor esto es lo mejor para mí está brutal está hermosa hermosa esta hermosa loco ahora sí pues esto es lo que les quería decir está hermosa para alguien que no recargue pues yo lo veo y yo digo que es un pro que recarga todos los días y entonces pues les recomiendo mucho que usen esta ropa pero que está brutal y todo es gratis así que bueno ahora sí vamos a comenzar con los blogs los full con la ropa de puros de que recarguen diamantes loco así que pues bueno comencemos aquí estamos cracks pues miren esta belleza ya comenzamos full comenzamos con ropas try hearts vean esto loco es hermoso y ahora sí vamos con la siguiente ya que son muchísimas ropas pues de que de diamantes loco aquí está otra combinación que es todo de oro loco está brutal brutalísimo loco está lo sé en un vídeo y estamos muy bonita me gusta mucho usarlo porque está demasiado pero aquí está otra combinación que está muy 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 épica loco te recomiendo una de las mejores para mí y está demasiado pero esta combinación también está brutalísima lo con una de mis favoritas la verdad la amo loco está brutal de verdad se las recomiendo demasiado loco y va a dar mucho miedo con esta ropa loco de verdad esta ropa es para los mexicanos loco usa sin tela quiere usar está bien pero eso para los mexicanos para mí más pues está brutal loco vean las vean la está muy pero muy 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 pro se las recomiendo de verdad loco y eso pues comencemos con otra combinación esta combinación loco está brutal sin palabras con esta combinación solo gósenla veanla bueno yo no digo nada con esta combinación crack listo es ahí con eso con eso ya pueden ver todo con eso ya pueden ver todo ya se los dejo ahí yo se los dejo ahí que está brutal esta combinación está hermosa creo que no hace falta decir que está brutal creo yo no sé que es que es hermosa loco es que es hermosa miren esto miren eso loco es hermosa loco todas son hermosas de verdad todas son hermosas todas me han gustado todas todas loco todas esta combinación loco pues vean las oro gocenla y vean la loco está demasiado puro y bueno se las recomiendo mucho que la usen porque esto en dolor de escuadra da mucho miedo esto no lo descuadra el de la carne de la cara le pop ante lo que sea la cara y eso sí lo recomiendo demasiado chamo esta combinación está demasiado fachera vean esto uff yo no digo nada al respecto solo sé que está demasiado pero sólo eso le digo loco sólo eso le digo está demasiado cool aquí pues está así al final siempre pongo las últimas combinaciones las más pro y ésta es la más prosa la primera de los que no gastan mucho diamantes está brutal me gustó mucho y ésta también me encantó demasiado que es la que que en la que pues los que recargan diamantes aquí se lo mostraré en 5 4 3 2 1 si tienen sino si tienen el pase hip hop loco pónganse la gorra de hip hop y ya y ya y lo demás pues déjenlo así que está brutal chamo la gorra hip hop y ya y allí si no tienen la gorra hip hop pongo este pelo eso son las combinaciones más pros para mí no sé loco se les recomiendo mucho a todos ustedes los que no tienen diamantes y los que no tienen amantes todas están brutales no hago esto para decir yo tengo muchos diamantes más que tú sino que mucho me lo han recomendado me han dicho que haga este tipo de vídeo y así que yo lo hago porque ustedes me lo dicen pues muchas gracias por todo el apoyo los votos vayan a seguirme locos son unos duros síganme en mi instagram que es exacto nato de que ahí aviso cuando voy a hacer directos y cuando no y el pueblo no vayan a seguirme que aquí en bulla también porque en bulla hago de sorteos hago pues el regalo pues las cosas que que voy a requerir que hace como códigos diamantes de diamantes en pronto si viene un directo regalando un código de diamante también regalando pases regalando de todo loco ustedes hay para regalar loco de verdad así que pues bueno cuídense loco quédense en casa los quiero mucho gracias por todo el apoyo de verdad nos vemos en otro vídeo